Sale el sol de nuevo. Muy buenas a todos. Paro la música. Hoy me tengo que callar un poquito porque tengo que ir hasta aquí detrás. Todo el mundo me está viendo, ¿no? Vale, perfecto. Les explico. Vamos a hacer hoy, eso sí, quita la mesa de la casa o la silla porque tienes que tener un pequeño espacio. Vale, ¿estás preparado? Venga, preparado, listo ya. Voy a poner la guitarra para detrás. Piernas juntas, así como yo. Venga, piernas juntas. Pie de pingüino, pie de pingüino, así afuera. Ahora pon uno delante y el otro detrás y pon las manos así como las pongo yo. Y ahora tienes que decir conmigo plié, plié así. Y ahora hacia arriba así. Relevé así con las manos hacia arriba, así como me están viendo ahí. Otra vez. Empezamos a empezar. Plié así y ahora relevé hacia arriba, pero con las puntas de los pies hacia arriba, a ver si me están viendo los pies. Plié relevé. Vale. Bueno, después les explico. Venga. ¿En qué consiste? Vamos a hacer plié relevé cuando Wicho lo diga y después tienen que hacer esto. Mira. Digan todo. Abierto. Venga. Abierto. Tienen que abrir los pies. Ahora digan cruzado. Cruzado. Tienen que cruzar los pies. Una vez por aquí así. Después otra vez al revés también. Otra vez. A ver, a ver. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Bueno, el que sea más pequeño o si a mamá le cuesta un poquito, también puede hacer. Mamá, puedes hacer. Abierto. Cerrado. Vale. En vez de cruzado, cerrado. Venga. Vale. Vamos a empezar. Preparado. Un, dos, tres. Wicho tenía un ballet que bailabas y todo. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde la niña, el niño, el papi, la mami, y que quede abierto. Claro, mamá. Cuando digo pierde el que queda abierto, tienes que quedar cruzado. Y si digo pierde el que queda cruzado, tienes que quedar abierto. ¿Quieren jugar? ¿Empezamos? Vale. Vamos a empezar. Preparado. Listo. Va. Ustedes, venga. Piernas así. Manos aquí también. Va. Gui. Yo tenía un ballet que bailaba así. Digan todo. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Rápido. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde el chico, la chica, el padre, la madre, que quede abierto. ¿Cómo quedaste? Muy bien. Vamos a hacerlo un poco, un poco más difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? Dando vuelta. Así como yo. ¿Va? Gui. Yo tenía un ballet que bailaba así. Diga. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde el chico, la chica, el padre, la madre, que quede cruzado. Ay, yo casi me equivoco. ¿Quedaste muy bien? Bien. Claro. Tú lo estás haciendo bien porque te estás copiando de tu madre. Venga. Háganlo con los ojos cerrados. Venga. Preparado. Venga. Cierra los ojos. Sí, tú también. Cierra los ojos. No seas... Venga, no hagas trampa. Venga. Vamos ya. Gui. Yo tenía un ballet que bailaba así. Venga todo. Abierto. Cruzado. Más rápido. Abierto. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde el niño, la niña, el papi, la mami, la abuela, el abuelo. Que quede abierto. ¿Quedaste bien? Mira. Vamos a hacerlo un poco más difícil. Busquen pareja. Venga. Con papá, con mamá, con tu hermana o con tu hermano. Venga. Busquen pareja. ¿Cómo se van a colocar? Venga. De frente a la pareja y le ponen las manos en los hombros a la pareja. Venga. Venga. Vamos a empezar. Una, dos, tres. Gui. Yo tenía un ballet que bailaba así. Diga. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde el niño, la niña, el padre, la madre. Que quede abierto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quedaron bien? Pues venga. Ya la última de todos. Venga. Venga. La última. Ahora lo pueden hacer como ustedes quieran. Por pareja o suelto. Venga. Última. Gui. Yo tenía un ballet que bailaba así. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde el niño, la niña, el padre, la madre. Que quede abierto. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Bueno. Quiero desearles como el sol al principio un día. ¿Dónde lo puse? A ver si no. Aquí lo tengo. Desearles un día muy bonito a todo el mundo. ¿Vale? Les digo adiós con el sol. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Abierto. Cruzado. Pierde la niña, el niño. Que quede abierto. Abierto.